Desde el edificio Bicentenario de Canal 12, transmitiendo en vivo, Hechos AM. Con Manuel Burgos, Célida Magaña, Carlos Artega y Lorena Mengiva. 24 de mayo de 2019, estamos iniciando una entrega más de Hechos AM. La información tanto local como internacional la vamos a desarrollar en esas tres horas que tenemos para compartir con usted todo lo que está ocurriendo tanto en El Salvador como en el mundo. Además, le vamos a contar qué está pasando con el tráfico y también las lluvias de las últimas horas, las lluvias que han caído sobre el territorio nacional han dejado algunos problemas en la zona oriental del país. Vamos a tener datos importantes para usted porque seguramente estará interesado en saber qué es lo que va a pasar el fin de semana en cuanto al clima. Buenos días, compañera. Muy buenos días, así es. Las proyecciones que podemos esperar para las próximas horas, con mucho gusto se lo vamos a actualizar durante las tres horas que vienen. Muchas gracias por la preferencia. Aprovechamos también este momento para saludar a quienes nos acompañen a través de las plataformas digitales. Estamos transmitiendo en tiempo real a través de Facebook Live. Así que muchas gracias por quedarse con nosotros, por permitirnos llegar hasta la comodidad de su hogar. Buenos días. Buen día, Célida, Manuel, Carlos, amigos televidentes. Gracias por su preferencia. Buen inicio del fin de semana también. Muchas actividades seguramente programadas para todos ustedes. Y muchísimas gracias por permitirnos acompañarles en el inicio de sus actividades en este día viernes. Hay mucho que compartir con ustedes también en el mundo del entretenimiento, deporte, clima. Y bueno, en el deporte me imagino hay muchas personas pensando en la final de fútbol, Charlie, Alianza Águila. ¿Cuáles son las expectativas también? Bastantes expectativas, Lorena. Buenos días. Buen día. Buenos días, Celida. Buenos días, Manuel Burgos. Buenos días, El Salvador. Hora de levantarse, en especial hoy viernes 5 con 32. Me voy a permitir darle un trago de café antes de decir esto que voy a decir. Por Dios, qué tráfico ayer en Escalón, en la Maferrer Norte. Increíble. Saben que me tomó dos horas desplazarme desde el edificio Bicentenario al Redondel Maferrer. Dos horas. De 3.30 de la tarde a 5.30 de la tarde. No se movía. Fíjate que parte del tapón que se estaba generando en la zona del Paseo General Escalón eran unos vehículos, unos vehículos pesados que habían dejado estacionados a un costado. Frente al Cristiano. Exactamente. Ese lo vi yo, eran unos, eran como tres y una rastra. Pero parece que había algo en Redondel Luceiro que estaba tapando también. No había absolutamente nada. Pero no se movía. Manuel, te digo, pasé, he tenido 45 minutos a la salidita del túnel. Increíble. Tremendo. Gente bajándose de los carros. Pasa algo aquí con el tráfico. Si no pasaba nada del tráfico, entonces, ¿qué sucede? Reto enorme. Bien, se viene la final, es cierto, hay que hablar del tiempo, del clima, pero antes tenemos titulares. Vamos con el detalle de las informaciones que tenemos para ese día viernes. Vamos a comenzar haciendo un recuento de lo que pasó en la sesión plenaria en la Asamblea Legislativa. Desde muy temprano, ayer se hablaba de que se podría dar una aprobación de la ley de reconciliación. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Lo lograron? ¿No lo lograron? De eso nos habla el periodista Raúl Hernández que estuvo dándole seguimiento paso a paso a este proceso que ha generado muchísima controversia, lo de esta ley. Vamos con Raúl. La incertidumbre marcó la jornada en la última sesión plenaria en la Asamblea Legislativa. Este jueves, la Comisión Política recibió el anteproyecto de ley de reconciliación que elaboró la subcomisión. Desde un primer momento, los diputados no descartaban la posibilidad de aprobar la ley el mismo día. ¿Podrían aprobar este día la ley? Mira, vamos a ver. Vamos a ver. Primero tiene que pasar por la Comisión Política. El primer filtro es ese. La ley tiene los votos suficientes para aprobarla. Es decir, legal va a ser. El problema que tienen es de legitimidad. Para la aprobación de la normativa se requieren 43 votos. Aunque se hablaba de un pacto entre Arena y FMLN, debido a que ambos partidos suman 60 diputados, al paso de las horas y al final de la tarde el acuerdo se fue cayendo. Creemos que tenemos los votos para pasarlo y estamos cumpliendo un mandato de la Corte Suprema de Justicia. Y yo creo que le va a dar la oportunidad a gente que quiere acogerse o que quiere contribuir con la verdad a que lo exprese. Es una larga conversación interna en la fracción y realmente fui de los diputados que manifestó que yo estoy listo para no votar. Definitivamente nosotros nos vamos a tener de votar por una ley que no ha sido ampliamente discutida y sobre todo porque hay elementos que aún todavía no se basan en lo que dijo la sentencia o lo que expresó los magistrados en su momento cuando hicieron la sentencia sobre derogar la ley de reconciliación. Al final no les quedó más remedio que convocar a la Comisión Política y llegar a los próximos acuerdos, crear un cuadro comparativo de la propuesta de las organizaciones sociales y la que tiene la Asamblea Legislativa, hacer de conocimiento público los documentos, un proceso de entrevistas a las organizaciones sociales y reunirse varios días la próxima semana. Que se le envíe a las instituciones que lo han solicitado a la Iglesia, a las asociaciones también de las Fuerzas Armadas interesadas, se les envíe los dos documentos, el presentado ahora por el diputado Martel, que ya ingresó oficialmente a la Asamblea, más el otro documento que presentó la subcomisión a la Comisión Política. Ya se dijo que son más o menos unas cuatro reuniones con cuatro sectores, una es la sociedad, las organizaciones de la sociedad civil, las iglesias, sector Fuerza Armada y otros que mencionaron ahí. Los legisladores tampoco descartan aprobar la Ley de Reconciliación a finales de la próxima semana. Con imágenes de Erick Alfaro, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Bueno, y organizaciones sociales se concentraron justo a las afueras de la Asamblea Legislativa para manifestar su rechazo al anteproyecto de Ley de Reconciliación que tenían los diputados en su poder. Ellos dicen que tal como está el documento que elaboró el equipo técnico de la Asamblea, no se cumple con la resolución de la Sala de lo Constitucional y con estándares internacionales. Y en dos semanas queda... Se dan unas penas completamente risibles, que no son acordes los daños otorgados, los daños provocados, perdón. Al mismo tiempo, se reconoce el derecho a la reparación de las víctimas, lo cual es positivo, pero inmediatamente se reconoce o se establece mientras, siempre y cuando, se tengan recursos del Estado. Es decir, se crean un fondo de reparaciones sin dinero. Y entonces, eso no es más que populismo, ¿no? Y organizaciones sociales también exigen ser tomados en cuenta para que incluyan sus demandas en la nueva ley de amnistía. El 3 de marzo del 80 entraron a mi cantón, mataron al esposo de mi hermana, mataron a dos hijos del señor también, y desaparecieron a otro, y desaparecieron un hijo de mi hermana, y dos hermanos míos que tengo desaparecidos. Es el testimonio de una sobreviviente del conflicto armado. Tuvo que esperar 23 años para que la ley de amnistía fuera derogada en 2016. Pero tres años después, y sin justicia para su familia, Sofía denuncia que la ley de reconciliación puede dejar impune los crímenes de guerra. Los diputados están obrando muy mal, ¿verdad? Porque ellos, algunos ni conocen todo lo que sufrimos nosotros en la guerra, ¿verdad? Y es bien importante que ellos nos escucharan, que ellos oyeran nuestro clamor. El ex embajador de El Salvador en Washington, Rubén Zamora, señaló que el nuevo marco legal pretende dejar fuera a las víctimas, y que lejos de resarcir los daños, es seguir abriendo heridas del pasado. Esta ley, si se aprueba, es una herida más que se le produce en el cuerpo de todos los que han sufrido durante las guerras. Y va a ser una ley inútil, puesto que no cuenta con el consenso de los más importantes actores de este proceso, que son precisamente las víctimas de todos los abusos. Otros señalan que los partidos políticos y el gobierno se salieron del manual para la aprobación del documento por tener otros intereses y blindar a los posibles involucrados en crímenes de guerra. Las organizaciones proponen un castigo penal para los señalados. Parece mover la voluntad de los diputados. Estamos ante un pacto de impunidad para proteger criminales de guerra en El Salvador, fraguado por cuatro partidos políticos. Uno de ellos es el FMLN, que es el partido oficial de gobierno aún todavía. Y por lo tanto, creemos muy probable que la presidencia y el presidente Sánchez Serén es parte de este pacto de impunidad. Y yo quiero además denunciar públicamente al FMLN las presiones y la manipulación a las víctimas. Porque en todo momento este juego de señalar que no se trata de venganza, sino que se trata de justicia, diciendo entonces que no debe de haber cárcel, porque si no las víctimas están siendo vengadoras, están siendo vengativas, esto es una bofetada y es una aberración absoluta en materia de derechos humanos. La ley de reconciliación revivió el debate sobre un tema que los salvadoreños no olvidan. Este grupo de personas irán a la Sala de lo Constitucional a presentar una demanda de inconstitucionalidad en contra de la polémica ley de reconciliación para que las miles de personas como Sofía tengan justicia. Con imágenes de Edgardo Portillo, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Bien, ahí tenemos un panorama de lo que ha estado pasando con esa denominada ley de reconciliación. La Sala de lo Constitucional daba un plazo hasta el 13 de julio a la Asamblea Legislativa para que trabajara en la nueva ley de reconciliación. Pasaron casi los tres años, porque fue en 2016 que la Sala declaró inconstitucional la ley de amnistía, y justo cuando ya estamos al borde del periodo es que la Asamblea comienza a correr para intentar cumplir con ese plazo. Una situación que ha generado controversia no solo a nivel local, sino a nivel internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado, la Relatora Especial de Derechos Humanos también se ha pronunciado y considera que en este caso los diputados que estaban intentando hacer esta aprobación estaban pues navegando contra corriente, porque incluso la crítica ha sido intensa, tanto a nivel internacional como a nivel local, por lo que se pretendía hacer. Sí, pero Manuel, tú que los tenés aquí y que haces la entrevista y que conversás con ellos, ¿qué explicación dan los diputados cuando tú les preguntás por qué esperar hasta los últimos 10 días para correr, o las últimas dos semanas o tres semanas para correr con esto si han tenido tres años? Pues lo que dicen es que las situaciones, es que se dice que el tiempo se los comió prácticamente, esa es la explicación que te dan. Te dice que, bueno, hay una cantidad de asuntos que tratar y, bueno, el plazo se está venciendo hasta el 13 de julio. Pero ahí está esta situación, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque hoy van a continuar las reuniones, las reuniones en las que se va a hablar siempre de esta ley de reconciliación, pero las situaciones que genera controversia es... Yo estaba leyendo ayer algunos artículos del proyecto que pretendían aprobar cuando se hablaba de que a alguna gente, pues no la van a detener nunca, sino que te llevan detenido solo si no, digamos, no tendes a los llamados que te haga un tribunal. Eso es uno. Lo otro es que si tenés que dar algún tipo de compensación a las víctimas, siempre y cuando que no vaya en detrimento de tu situación personal. Y ni siquiera es que te detengan, sino que a veces, en algunos casos, es un apercebimiento bajo apremio. Es decir, te mandan a llamar y si no vas, pues como pasa en muchos juicios, en muchos casos. Exactamente. Y lo otro es que contemplan también el trabajo comunitario que iría de 3 a 10 años. Pero solo una pregunta nada más. ¿Cómo le explicas tú que pones a hacer trabajo comunitario a alguien que masacró durante el conflicto armado? ¿Cómo le explicas a los parientes de las víctimas que la persona que mató a sus familiares está haciendo un trabajo comunitario para pagar, digamos, los errores cometidos durante la guerra? ¿Y cómo entiendes cuando dicen, bueno, es que ya pasó, olvidémoslo, ya hay que sanar las heridas y hay que cerrarlas, cuando has perdido a un familiar o toda tu familia a causa del conflicto armado también? No hay forma de explicarlo. Exactamente. Esas son situaciones que están ahí y que son parte de la discusión de esta ley de reconciliación. Es por eso que es importante que se escuche también a las víctimas en la discusión de esta ley, porque ellos tienen mucho que decir y mucho que aportar. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Nosotros vamos a continuar dándole seguimiento a este tema porque definitivamente es un tema que nos interesa y es parte de la historia de El Salvador, la que está ahí también. Una historia que es dolorosa. Los años del conflicto, los años previos al conflicto que fueron de tantos crímenes también, están ahí. Entonces hay que ver qué es lo que ocurre, digamos, en el transcurso de las horas y con el devenir del tiempo, antes de que llegue ese 13 de julio, que es la fecha que le dio la Sala de lo Constitucional, a la Asamblea para que trabajara en la ley de reconciliación. Ahora sí hay que destacar algo positivo dentro de todo esto, es que hasta ayer por lo menos parecía que eso ya estaba definido, que eso ya estaba decidido. Y decíamos, bueno, ya tienen los votos suficientes y esto prácticamente es cuestión de trámite. Sin embargo, parece que la presión de, bueno, diferentes grupos que se manifestaron, la misma gente a través de las redes sociales, pues algún efecto ha tenido y parece que se está retomando el tema y que sí se va a abordar como debería haberse abordado desde un inicio. Es decir, que exista este tipo de discusión al interior de la Asamblea Legislativa. Así que por supuesto que vamos a continuar muy pendientes de la decisión. Seguramente muchos diputados estarán diciendo, ya prácticamente solo nos queda una semana para poder darle trámite a esta situación. Vamos a estar muy atentos. Bueno, vamos a continuar, hacemos un enlace con nuestro compañero Nelson Quinteros. Él nos va a hablar de un hecho que ha... Mucho rebolo ha causado esto, fíjense ustedes, un cadáver localizado al interior de un tragante en el Boulevard Luis Puma y sobre esto nos comenta Nelson Quinteros. Nelson, adelante, buenos días. Buenos días compañeros, que gusto poder saludarlos e incorporar a esta emisión de Noticiero Hechos AM con información que se ha generado en las últimas horas. Comentarles rápidamente que el cadáver de un hombre de aproximadamente 40 años fue localizado al interior de un tragante de agua en el Boulevard Luis Puma, en la cercanía del redondel Espiral. Las autoridades manifestaron y el hecho se reportó a eso de las 4 de la tarde y la recuperación del cadáver fue a eso de las 10 de la noche, por lo que fue necesario que el cuerpo de bomberos se hiciera presente para trabajar en el rescate de este hombre que fue localizado, como repito, al interior de un tragante de aguas lluvias en el Boulevard Luis Puma. Escuchemos parte de las declaraciones. El procedimiento que realizamos fue simple, ya que se encontraba en una cuneta de 3 metros. Solo amarramos el cuerpo y lo recuperamos, fue así de simple. Entonces, con eso les colaboramos a los policías, nada más. Bueno, compañeros, ahí teníamos las declaraciones de un elemento del gobierno de El Salvador. Él manifestaba que se hizo presente para trabajar en el rescate de este cadáver que fue localizado, como repito, al interior de un tragante de aguas lluvias en el Boulevard Luis Puma, en la cercanía del redondel Esmeralda. Las autoridades lo identificaron a la víctima por falta de los policías, pero manifestaron que estaba atado de manos y pies y envuelto en sábanas. El hecho continuó a eso de las 4 de la tarde, cuando las autoridades fueron alertadas y la recuperación del cadáver fue a eso de las 10 de la noche. Es parte de la información que tengo preparada para todos ustedes, compañeros y amigos televidentes. Un dato también que tenemos que mencionar diariamente son las estadísticas de homicidios que brindan las autoridades de la Policía Nacional Civil. Solo en las últimas 24 horas fueron asesinadas. Escuchen bien este dato, 10 personas, es decir, que en enero a la fecha ya se contabilizan 1.266 personas asesinadas. Es parte de la información que yo tengo preparada para todos ustedes y por supuesto vamos a estar ampliando en la siguiente emisión de Noticiero Hechos. Muy buenos días. Buenos días, Nelson. Muchas gracias por esta actualización de la información. Ahora nos vamos a enlazar con nuestro compañero Gerardo Borja, que también nos informa sobre un accidente de tránsito que se originó a raíz de las lluvias registradas en las últimas horas. Adelante, Gerardo. Buen día. Gracias. Tenga muy buenos días, compañeros. En el estudio, amigos televidentes, información de las últimas horas. Mi compañero José Delgado se trasladó en horas de la noche al Boulevard Los Próceres, donde un motociclista perdió el control. Él se conducía de Santa Tecla a San Salvador. Él perdió el control por la humedad que había en la carretera. Sus frenos no le funcionaron, por lo que se estrelló en un pícada. Resultando, esta persona con golpes considerables fue trasladado a un centro asistencial. Esto parte de las lluvias de horas de la noche. Pero también relacionado con las lluvias que hubo, pues esto ocasionó la caída de un árbol a la altura de la residencial Las Luces, esto en Zaragoza. Además, pequeños deslizamientos de tierra y lodo cerca del puente El Jute antes de llegar al puerto de La Libertad. Así que esta es parte de la información que les compartimos relacionada a las últimas horas, donde mi compañero José Delgado nos trajo un poco de esta información para poderla compartir con ustedes, amigos televidentes. De igual forma, hacer las recomendaciones necesarias para tener las precauciones. En el caso de los motociclistas, cuando hay humedad en la carretera, hay lluvia, tratemos la manera de disminuir la velocidad y manejar a la defensiva. Esta es parte de la información, compañeros, en el estudio, amigos televidentes. Con esto yo les regreso la señal. Bien, ahí tenemos parte del reporte de nuestro compañero Gerardo Borja. Ahora tenemos a Ileana Leiva también que nos informa. Ileana. Compañeros, efectivamente nos encontramos en la delegación de San Salvador, en Montserrat específicamente, porque a esta hora la Policía Nacional Civil está presentando a 29 detenidos que están siendo acusados por diversos delitos. Entre los delitos que se les acusa está homicidio, violación, robo, entre otros. Pero para que nos amplíe más la información, vamos a hablar con el jefe Rivas Estrada, que es el jefe del Departamento de Seguridad Pública. ¿Cuáles son los delitos en específico que se les está acusando a estas 29 personas? Sí, buenos días. La delegación de San Salvador siempre en las acciones del fortalecimiento de la respuesta a la seguridad ciudadana. Estamos realizando siempre y continuamente acciones operativas y preventivas que van encaminadas a detener el accionario de la delincuencia. Es como esta semana, pues desde el sábado 18 hasta este viernes 24, tenemos un total de 29 detenciones, entre las que destacan homicidios, tendencia a portación ilegal y responsable de armas de fuego, posesión y tendencia de drogas, extorsión, receptación de piezas de vehículos, agresiones sexuales y pues organizaciones terroristas. Entre los homicidios, pues tenemos para destacar la detención de un señor que la semana pasada, pues vapuleó a patadas a un indigente y le ocasionó lesiones internas que le produjeron la muerte. Gracias a una llamada al sistema de emergencia 911 de un ciudadano, dando las características y el lugar, pues se le da seguimiento y pues se logra detener en el término de cuatro horas, ya en el término de la flagrancia. Es así pues como se encuentra al victimario, aún todavía con los zapatos ensangrentados. Bueno, ahí tenemos parte de las operaciones que ha desarrollado la Policía Nacional Civil en el transcurso de las últimas horas. Tenemos un buen número de personas detenidas, Iriana nos está detallando los casos y la policía también ha dado declaraciones sobre los señalamientos, las acusaciones contra estas personas que han sido capturadas. Información que todavía está en desarrollo, pues esto está en directo desde la delegación de la Policía Nacional Civil. Así es, Iriana nos estaba presentando este informe donde según la versión de los miembros de la Policía Nacional Civil, se trata de 25 personas detenidas por diferentes delitos, como homicidio, violación, robo, entre otros. Vamos a estar pendientes también de las investigaciones que desarrollen, que es el proceso adecuado para poder dar investigación a todas estas personas. Y por supuesto, obviamente hay muchas personas que deberían estar pendientes de este tipo de actividades porque es de mucha utilidad para identificar si han sido víctimas de cualquiera de las acciones por las cuales se les está acusando. O aunque no se los hayan detenido por cuestiones que no los han acusado, si a alguien le han hecho otra cosa aparte, tiene que ir a denunciar también. La cosa es que reconozcan los rostros de estos individuos, por eso bajan las caras, pero ahí tenemos las fotografías. Sí, y de hecho también las autoridades han comenzado a dar algunos de los nombres de estas presentaciones. Es una información aún en desarrollo, la presentación de los detenidos en las últimas horas por parte de efectivos policiales de la delegación de San Salvador. Y bueno, ellos destacan delitos, por ejemplo, de homicidio. En este caso se arrestó a Cristóbal Adín Rivas. En el caso de homicidio atentado, se capturó a Diego García y Noé Beltrán y por violación agravada a José Iligio Esquina Pérez. Son algunas de las detenciones y algunas de las presentaciones en este momento, Iliana. Esas personas, ¿en qué zonas es que operaban específicamente? Son en la zona de lo que es el centro de San Salvador, San Jacinto y lo que es en los alrededores de Metro Centro. Nosotros a través de los medios queremos darle, hacerle un llamado a la población para que nos sigan brindando la información que es oportuna a través del sistema de emergencia 911. Nosotros como delegación también estamos dando un seguimiento a través de las redes sociales para obtener información de interés y pues darle seguimiento. Es bien importante la denuncia, ¿verdad? Y con esto pues estamos nosotros dando un duro golpe, asestando un duro golpe a la delincuencia. Todos los días pues estamos teniendo detenciones importantes y creemos nosotros que con esto pues la percepción de seguridad acá en el municipio de San Salvador va a cambiar. ¿Dentro de esos detenidos hay algún cabecilla de pandilla? Tenemos solamente por organizaciones terroristas a sujetos que pertenecen a la pandilla 18 y MS. Tienen un nivel de colaboradores, no tenemos ningún cabecilla, ¿verdad? Pero sí, también hemos dado y tocado pues las telas de las estructuras criminales a través de esas detenciones. ¿Las capturas de ellos se dio en el mismo lugar donde operaban o fue en otros puntos de esas? No, son otros puntos de San Salvador. Esto es mediante los operativos de intervención y las acciones preventivas que estamos realizando en las comunidades. Es ahí donde obtenemos la información y también los abordajes a las unidades del transporte, ¿verdad? Que fue así como se ubicaran a estas personas, ¿verdad? Cuando se trasladaban en las unidades del transporte colectivo. Pero todo es mediante información que nos proporciona la ciudadanía para poder asestar estos golpes. Muchas gracias. Bueno, compañeros, aquí teníamos parte de la información. Ya ellos lo decían, son varios delitos de los que se les están acusando. Aquí vemos que hay algunos miembros de la Mara 18, como lo apuntaba el jefe Rivas Estrada, quien es el jefe del Departamento de Seguridad Pública. Y aquí vemos que hay algunos que se les está acusando de homicidio, violación, robo, entre otros delitos. Y es ahí donde la importancia, decía él, de que las personas siempre denuncian todos esos delitos que se están cometiendo en los diferentes puntos de San Salvador. Muchos se han hablado de los casos de extorsión también, que es uno de los delitos que la mayoría de la población teme denunciar. Pero si no se hace esta denuncia, las capturas no pueden realizarse. Es por eso que las autoridades hacen nuevamente el llamado a la población y que puedan confiar en el trabajo que ellos están haciendo para poner tras las rejas a todos aquellos que están infringiendo la ley. Bueno, Ileana, ahí tenemos la información. Como decíamos, esta es una información que todavía está en desarrollo porque estamos en directo desde las instalaciones de la Policía Nacional Civil con datos de todas estas personas que han sido capturadas. Es un buen número de personas, Ileana. ¿Y si me repites, Manuel, por favor? Es un buen número de capturados, se decía. Bien, creo que Ileana tiene problemas para escucharnos, pero ahí tenemos la información, datos importantes sobre lo que está ocurriendo en la delegación de la Policía Nacional Civil. Personas detenidas por el presunto cometimiento de delitos. Habrá que ver qué es lo que ocurre en el transcurso de esta emisión. Los datos que brinden las autoridades sobre los casos en los que estas personas podrían estar involucrados. Así que, eso es la señal en directo desde la Policía Nacional Civil. Bien, y también hay información de última hora que se ha generado en cuanto al clima. Las lluvias de anoche generaron muchos problemas en la zona oriental del país, específicamente en la zona de La Rúzbel, en pleno centro del municipio de San Miguel. Han dejado inundaciones y otros sectores aledaños. Ahí tenemos algunas imágenes que fueron captadas anoche durante la tormenta que provocó esta inundación. Para San Miguel, esta situación se ha convertido en una constante. Cada vez que llueve y llueve fuerte en el municipio, pues se inunda La Rúzbel. Se convirtió en un río, decían por ahí, ¿verdad? Y bueno, para quienes tengan en cuenta que la Avenida Rúzbel es una calle principal de San Miguel, ¿verdad? Cualquiera que viven o que ha pasado por el oriente del país sabe que es importante pasar por esta arteria para poder llegar a diferentes puntos de San Miguel. Así que seguro que ocasionó bastantes problemas. Sí, exactamente. Y bueno, muchas críticas por parte de la gente, porque dicen, bueno, recientemente se ha puesto mano sobre esta vía tan importante, la principal de San Miguel, y siempre da este tipo de problemas. Algunos ciudadanos que se quejan constantemente, ya sea a través de Noticiero Hechos o a través del 104.5 en Radio Sonora, ellos dicen, mire, el problema es que no se le dejó salida al agua y cuando comienza a llover, la calle se convierte en un río y eso genera que entre más fuerte llueve, más cantidad de agua se acumule y la fuerza del agua inunda todo. Y lo que ha pasado es que se han quedado algunos vehículos parados en medio de la vía, producto de la misma inundación y los daños a las propiedades. El punto decían ellos que no es que, digamos, llueva tan fuerte en San Miguel, sino decía, no se dejó un punto de salida para el agua. Desagüe. Exactamente. Y ahí tenés pues el resultado que genera estos tipos de problemas cada vez que llueve. Y hemos tenido, bueno, tormentas no tan fuertes, Carlos, en estos, digamos, esos días en los que se ha estado anunciando de la situación atemporalada. No hubo nada. Y no hubo, por lo menos aquí no hubo nada. Ayer se veía neblina cuando todo el mundo estaba en el tráfico. O, cállate. Yo ponía, no, se venía la lluvia y yo ya iba como por dos horas y quince minutos de estar ahí detenido en el redondelma Ferrer y comenzaba a llover y yo ponía en ese momento bueno. Era lo que faltaba. Y para más, ahí viene, ahí viene el tormentón de agua. Fíjate, increíble. Y al final de cuentas pues no cayó tanto y así ha sido. Pero ayer los meteorólogos Saúl de la Voz decían lo mismo, que las condiciones han cambiado y lo que se tenía previsto sería situación atemporalada, pues ya no se va a dar tanto. Afortunadamente tenemos que estar pendientes de lo que se viene para este fin de semana. Ya vamos a ver. Exactamente, y de hecho el Ministerio del Medio Ambiente ya ha estado publicando información a través de su cuenta en la red social Twitter. Ellos están divulgando lo siguiente. Ahí lo tenemos también en la cuenta de Noticiero Hechos. Dicen las autoridades del Ministerio del Medio Ambiente hacen un llamado a estar alerta ante la crecida de ríos que drenan hacia la zona costera de la Libertad, Sonzonate y Usulután. Además se prevé afectaciones por el deportamiento del Río Grande en San Miguel y también el Huascorán. Así que ahí tenemos las advertencias que está haciendo Medio Ambiente sobre esta situación que puede generar también problemas, las crecidas de los ríos. Sí, muy atento, sobre todo en la zona oriental del territorio. Más adelante le tenemos un reporte completo de las condiciones climáticas, lo que podemos esperar para el fin de semana. Vamos a hacer una pausa comercial, pero le invitamos a que se quede con Noticiero Hechos. Enseguida volvemos. Vamos a continuar con más información. La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social FUSADES reveló un informe sobre el comportamiento de la economía del país al cierre del actual gobierno y el inicio de la gestión también de Nayib Bukele. Ellos hablan del comportamiento de la economía durante parte de 2018 y el primer trimestre de este 2019. ¿Qué es lo que ellos ven, digamos, en el desarrollo económico? A continuación les presentamos el informe. Nayib Bukele recibirá un gobierno endeudado. Así lo reveló el más reciente informe de coyuntura económica presentado por FUSADES. El Salvador registra uno de los niveles de endeudamiento más altos. En 2018 fue de 70.7% y este año las nuevas autoridades podrían requerir 308 millones de dólares más para cumplir con los pagos a los acreedores. La austeridad debe ser clave en la próxima administración. Hasta el mes de abril el saldo de la deuda hasta un año plazo alcanzó 1.035.8 millones la cual está compuesta de 881.2 millones de letes y 154.6 millones en CETES. En mayo se emitieron 90.5 millones adicionales. Para completar el financiamiento del presupuesto en el 2020 se podrían necesitar 805 millones que es mayor a lo requerido este año que rondó 497 millones. La incertidumbre política y la inseguridad afectaron el clima de inversión razón por la que muchas empresas se retiraron. Los niveles de inversión del país se han mantenido bajas la atracción de inversión extranjera directa también ha sido baja por varios años idealmente pues deberíamos de aspirar a unos 2.000 millones de dólares anuales en atracción de inversión extranjera directa. La gestión de Salvador Sánchez Serén en 5 años generó 49.972 empleos pero al año El Salvador demanda la apertura de al menos 55.000 nuevas plazas. En esos 5 años ingresaron a buscar empleo 275.000 salvadoreños en su mayoría jóvenes. De esos 275.000 solo 49.972 encontraron empleo formal y 226.000 se fueron a la informalidad o terminaron migrando. El informe también reveló que el índice del volumen de la actividad económica también se vio afectado. Los sectores que se contrajeron son el agropecuario, industria y comunicaciones. En 2018 la economía salvadoreña creció 2.5% y este año podría ser mejor. Todo depende de las políticas que implemente el nuevo gobierno. Con imágenes de Juan Castellanos, Ileana Leiva, Noticiero Hechos. También le queremos comentar que más adelante estaremos ampliando este informe de Fusades porque vamos a tener precisamente a investigadores del área económica del Departamento de Estudios Económicos de Fusades lo vamos a tener aquí en la entrevista de Hechos AM. Hay datos muy interesantes sobre el impacto que pueden tener los precios de los combustibles. Recordemos que El Salvador ha tenido una escalada de 8 veces continuas de incrementos hasta ahora, digamos, esta última semana es que hemos tenido una leve disminución pero esto impacta. También lo que está pasando en las aduanas con los atascos que hay ahí producto de lo que está pasando con la nueva declaración única centroamericana esto seguramente va a tener repercusiones en el comportamiento del segundo trimestre de este 2019. Hay una cantidad de situaciones importantes el endeudamiento que es también parte del panorama la deuda que tiene que cumplir el gobierno salvadoreño en septiembre, pago de... que están ahí, que son ineludibles y que forman parte también del panorama de lo que va a pasar con la llegada del nuevo gobierno. Así que hay datos interesantes que le invitamos a ustedes no se los pierdan porque lo vamos a tratar de ampliar y también para que lo podamos entender y dimensionar lo que pasa a nivel de la economía del país. Ahí queda la invitación a partir de las 6.30 de la mañana en la entrevista. Pero queremos compartirle otras noticias y es que José Luis Merino líder del partido FMLN continúa en la mira del Departamento de Estado de los Estados Unidos ahora ha sido incluido en la lista negra integrada por funcionarios corruptos de Centroamérica principalmente de Honduras, Guatemala y El Salvador. Según el informe, Merino y su hermano habrían desviado 400 millones de dólares a cuentas offshore en Panamá y otros paraísos fiscales. En el informe, el gobierno de los Estados Unidos también hace referencia al fuero del que goza José Luis Merino por su cargo de viceministro, un cargo que dejará de ostentar el próximo 1 de junio. Y ahora también damos seguimiento a la audiencia preliminar en contra de la ex primera dama Analigia de Saca y 13 implicados más en el caso de estape a la corrupción. En esta novena jornada de esta audiencia, el juez séptimo de instrucción escuchó los alegatos de la defensa de César Funes Padre. En el noveno día de audiencia, los defensores de César Funes Padre y Gerardo Funes presentaron sus argumentos. La defensa alega falencias en las acusaciones del Ministerio Público. Nuestro modo de ver, la falencia de la Fiscalía de poder comprobar de que las personas involucradas tuviesen conocimiento de lo que estaba sucediendo en casa presidencial, es decir, lo que estaba haciendo el señor expresidente Antonio Saca. Además, continúan a la espera de que la Fiscalía confirme si acepta o no su petición de someterse a un proceso abreviado a cambio de entregar tres inmuebles valorados en 1.3 millones de dólares, monto que se regresará al Estado en concepto de responsabilidad civil por colaborar con el lavado de 6.5 millones de dólares durante la gestión de Elías Antonio Saca. Sobre el proceso abreviado no tenemos ninguna noticia de la Fiscalía. Entendemos que están haciendo las valoraciones. Sabemos que sí han ido a los inmuebles que se han ofrecido y obviamente me imagino que están en la elaboración del informe sobre el valor de estos. En la audiencia preliminar también participa la ex primera dama Ana Ligia de Saca y 13 implicados más en el caso de estape a la corrupción. Acusados de pertenecer a una red de lavado de dinero y recibir fondos provenientes de las arcas del Estado. Los alegatos del resto de defensores continuarán este viernes. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Bien, ahí está lo que sucede en los tribunales pero también tenemos más información. Le comentamos que preocupados dijeron estar los miembros del colegio médico. Esto ante el incremento de los casos de la fiebre tifoidea que se han reportado en el país por lo que piden declarar alerta sanitaria a nivel nacional. Ernesto Correjo, nuestro compañero con los detalles. Chalatenango, La Libertad y San Salvador son los departamentos que más casos de fiebre tifoidea registran a la fecha según el balance epidemiológico del Ministerio de Salud. El colegio médico ya cataloga como una epidemia y reclaman a la cartera de salud la poca atención prestada a los pacientes que acuden a clínicas y hospitales de la red pública. Con este tiempo que tenemos ya el Ministerio debería de haber declarado una alerta por el incremento del caso y los técnicos y el colegio médico pues lo considera que estamos en este momento en una epidemia de fiebre tifoidea. Además es importante que la población sepa no es una infección tan sencilla pues o sea da enfermedades la enfermedad puede ser da complicaciones graves que pueden hasta conllevar a la muerte de una persona. no solo les preocupa la fiebre tifoidea también las paperas los casos siguen en aumento un brote o incremento de casos también de parotiditis de paperas la cual el Ministerio no ha dado información oficial o sea no sabemos cuánto ha sido la cantidad pero los médicos digamos pediatras los médicos infectólogos que atienden adultos joven han evidenciado a través de su consulta el incremento de casos el director del colegio médico está a la espera de conocer al nuevo titular del Ministerio de Salud para que pueda atender esta situación también recomienda a la población lavarse las manos y los alimentos antes de consumirlos con imágenes de Everávalos este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo y a través de un comunicado el Instituto Salvadoreño del Seguro Social solicita a los padres de niños que recibieron servicios de salud durante el periodo 2009-2012 escúchese del periodo 2009-2012 a que deben acudir a una evaluación médica pediátrica para una evaluación clínica y en caso de ser necesario darles algún tipo de tratamiento o el seguimiento adecuado esto en cumplimiento del amparo emitido por la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia sobre el uso del medicamento medisolán con alcohol bencílico en el hospital primero de mayo medicamento que puede provocar hemorragia intracranial grave grado 3 y 4 e incluso la muerte dicen los médicos así que si sus hijos nacieron en la unidad primero de mayo en esas fechas por favor pues acuda al Seguro Social para que le den la atención y le den la orientación necesaria antes de que sea demasiado tarde bueno hay más información este bueno el parlamento a esta hora establecemos contacto con nuestra compañera la periodista Iliana Leiva que tiene también listo ya un reporte de tráfico para nosotros adelante Iliana buenos días efectivamente nos hemos trasladado hasta la zona del monumento bienvenido a casa como podrán ver ya se está generando bastante tráfico en esta zona estos vienen desde la carretera a comalapa o algunos se están incorporando desde el boulevard los próceres y vemos que es una gran cantidad de vehículos de las que ya se están dirigiendo hacia sus lugares de trabajo o a dejar a los niños al colegio o algunos a las universidades y vemos que esta fila se prolonga hasta la 49 avenida sur y esto pues para quienes están buscando el boulevard de los héroes también está bastante complicado hay que armarse de mucha paciencia más adelante en las cercanías de la terminal que se encuentra en esta zona por el boulevard Venezuela ahí también se encuentran elementos de la policía nacional civil de la división de tránsito para poder regular esta situación sin embargo vemos que si está bastante complicado y hay que tener mucha precaución vemos que los vehículos no guardan la distancia necesaria y reglamentaria debido al gran tráfico que se genera así que hay que tener mucha precaución para evitar cualquier accidente en el carril contrario para quienes vienen desde la 49 o desde el boulevard los héroes vemos que ahí si está un poco más fluido sin embargo hay que recordar que ya en el boulevard los próceres está complicado y es ahí donde ya ellos van a pues a complicarse en cuanto al tráfico en ese sector así que este es el panorama compañeros a esta hora bien ahí tenemos las imágenes que nos indican que viernes que tenemos mucho tráfico y que usted debe prepararse porque parece que el cielo nos indica que tendremos lluvia o podría haber lluvia en el transcurso del día así que no olvide su paraguas su capa su bolsita plástica para guardar sus pertenencias porque definitivamente podemos tener lluvia Carlos saludos a los amigos ahí que están de la RSM en las repetidoras diferentes que tenemos en el volcán en Picacho las diferentes estaciones saludos a todos ellos porque están pendientes y a veces solo los vemos para la fiesta navideña nos gustaría verlos más es cierto son los compañeros que solo vemos para la fiesta de navidad así que un saludo para todos ellos que están en la señal y con la responsabilidad enorme de replicar la señal de canal 12 de la antena vean el panorama acuérdense de que teníamos una depresión una baja presión que venía formándose por el oeste y había una onda tropical también en la costa de México estos fenómenos al final nos terminaron de interactuar pero si nos ha terminado apagando la baja presión esto es lo que tenemos mucha nubosidad ya vamos a llegar a la sección del clima para conocer que es lo que nos depara en las próximas horas en cuestión de tiempo bueno vamos a ir a una pausa comercial pero como les decíamos hoy vamos a conocer un poco más del informe de coyuntura económica que fue presentado por la fundación salvadoreña para el desarrollo económico y social PUSADES datos importantes que pueden darnos una luz sobre lo que está pasando en materia de economía en el país así que le invitamos a ustedes a que sigan con el espacio de la entrevista de Hechos AM porque con eso vamos a volver estamos en el día viernes viernes ya 24 de mayo eso es lo que nos está indicando el calendario y saben que vamos a cerrar la semana hablando de temas económicos específicamente con investigadores de la fundación salvadoreña para el desarrollo económico y social PUSADES ellos presentaron ayer su último informe de coyuntura y es necesario que lo revisemos para que tengamos claro qué está pasando con la economía del país qué está pasando también con hechos internacionales que podrían afectar el desarrollo económico de El Salvador además otra situación importante estamos en un proceso de transición de la en este caso de la administración del profesor Salvador Sánchez Erem a la que será la administración de Nayib Bukele y es importante saber qué es lo que está pasando en economía pero vamos a comenzar presentando algunos hechos para que entremos en contexto y luego saludamos a nuestros invitados de esta mañana El Departamento de Estudios Económicos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social FUSADES presentó el informe de coyuntura en el cual se destaca que el crecimiento económico se redujo en el primer trimestre de 2019 afectado por el entorno internacional adverso y el aumento de la incertidumbre los investigadores manifiestan que la nueva administración gubernamental enfrenta la oportunidad de liderar un acuerdo público que contemple recuperar la inversión y crear los 55 mil empleos formales que se demandan cada año además generar confianza y aumentar los fundamentos de la competitividad se requiere más disciplina en el gasto público para frenar el endeudamiento y es que en ese tema El Salvador registra uno de los niveles más altos en 2018 fue de 70.7% y este año las nuevas autoridades podrían requerir 308 millones de dólares más para cumplir los pagos a los acreedores la austeridad debe ser clave en la próxima administración destacan los expertos hasta el mes de abril el saldo de la deuda hasta un año plazo alcanzó 1.035.8 millones la cual está compuesta de 881.2 millones de letes y 154.6 millones en CETES en mayo se emitieron 90.5 millones adicionales para completar el financiamiento del presupuesto en el 2020 se podrían necesitar 805 millones que es mayor a lo requerido este año que rondó 497 millones El informe también revela que la economía salvadoreña creció 2.5 en 2018 tasa que es ligeramente más alta que el 2.3% de 2017 en términos generales el indicador del clima de inversión de fusades registró una relativa mejora durante el primer trimestre de 2018 sin embargo durante el primer trimestre de 2019 un 35% de los empresarios considera que este es desfavorable y el 11% lo considera favorable esta mañana en la entrevista de Hechos AM conversaremos sobre los datos reflejados en el informe de coyuntura económica de fusades comenzamos así es vamos a conversar con quienes han trabajado directamente en este informe de coyuntura económica investigadores de fusades en materia de economía saludamos a Luz María Serpas como siempre fue un gusto saludarla bienvenida al espacio de la entrevista de Hechos AM Luz María buenos días Manuel gracias por invitarnos un gusto estar con ustedes y un saludo a la audiencia también está con nosotros José Andrés Oliva José Andrés bienvenido muchas gracias por la invitación buenos días a todos bien estamos digamos analizando el documento que ustedes presentaban ayer un documento extenso donde dan un panorama de lo que está pasando con la economía vimos el cierre del 2018 un crecimiento que se podría decir para los funcionarios del gobierno fue aceptable pero si lo comparamos con el resto de economías de la región un crecimiento todavía muy bajo vemos el comportamiento de este 2019 en el que hay muchas situaciones que han afectado el desarrollo económico un proceso electoral en medio digamos del mes de febrero en el 3 de febrero específicamente una situación que siempre es muy susceptible digamos la economía a estas situaciones que se dan en materia electoral situaciones que hemos visto también como los incrementos en los precios de los combustibles en este primer trimestre del año que han estado ahí presentes pero en sí digamos si tuviéramos que hacer un diagnóstico general de lo que está pasando con la economía en este 2019 ¿qué podemos decir Luz María? Sí Manuel estamos observando un contexto internacional en el que el PIB mundial se está desacelerando especialmente desde la segunda mitad de 2018 se ha visto esa desaceleración en la producción mundial ¿y qué está ocurriendo en El Salvador? pues en el país se está reduciendo la actividad económica también ¿verdad? por otro lado se está generando poco empleo y por el lado de las finanzas públicas pues se continúa recurriendo al endeudamiento para poder financiar el funcionamiento del Estado en ese sentido vemos pues que digamos los indicadores de coyuntura económica nos están indicando esa menor actividad en la economía del país por ejemplo el indicador de ventas de fusades al primer trimestre de 2019 cayó a menos 7 y el año en el mismo periodo del año anterior se registraba un poco más de 16 eso está indicando que los sectores económicos están registrando una menor actividad por otro lado también el indicador de volumen de actividad económica de que elabora el Banco Central está perdiendo velocidad vemos a febrero un crecimiento de 2.6% mientras que un año atrás crecía un poco más de 3% entonces se contraen en este indicador sectores como el agropecuario la industria las comunicaciones por otro lado cuando se analiza la creación de empleo ese aspecto tan necesario y tan importante para la población salvadoreña vemos que los empleos que se han creado son totalmente insuficientes de hecho yo tengo un dato sobre el tema de la generación de empleo el informe que ustedes presentaban decía que en los últimos 5 años y hay que hacer énfasis en ese término 5 años se han generado en forma acumulada 49.972 empleos que es casi la cifra de personas que entran a la fuerza laboral en un año eso significa que es insuficiente el número de puestos de trabajo que se han generado en el país y ayer de hecho ya habían algunos análisis del informe que ustedes presentaban y decían que de las apuestas que se deben hacer en ese 2019 y las apuestas que decían que debe hacer el nuevo gobierno es a generar más puestos de trabajo porque obviamente si revisamos esta cifra nos indica que no se están generando los puestos de trabajo necesarios para El Salvador si es bastante claro y es bien importante por ejemplo el nexo entre la economía y la persona si este salvadoreño tiene un trabajo entonces si va a sentir como la economía lo respalda o no entonces esta generación de empleo o creación de trabajo es algo medular y muy esencial verdad si hemos promediado alrededor de después de 2013 entre 11 mil y 12 mil nuevos puestos de trabajo y se necesitan 55 mil evidentemente se va acumulando una cantidad de personas que tendrían que ir a la informalidad o podrían decidir migrar el gobierno entonces ese es un rezago importante tú mencionabas al inicio como el país de cara a la región como estaría esta situación viéndose y en el documento hay un análisis si uno acumula tasas de crecimiento bajas por muchos años por ejemplo El Salvador entre 2009 y 2018 habría aumentado su volumen de valor agregado alrededor de 20 puntos pero Centroamérica lo ha ampliado entre 35 y hay países que mucho más entonces se va abriendo una especie de campo en que El Salvador se va viendo rezagado entonces para contrarrestar eso hay que entrar a una agenda importante para solucionar collos de botella y ahí el acercamiento privado con el sector público puede ayudar muchísimo para desentrampar la situación siempre es importante revisar qué está pasando en el vecindario cuando estamos hablando de economía qué está haciendo diferente Honduras qué está haciendo diferente Guatemala para lograr mayores niveles de crecimiento y mayor incluso atracción de inversiones y que El Salvador no ha hecho porque hemos visto cómo se ha hablado de la situación de la economía en diversos momentos ustedes como Fusades han presentado informes una y otra vez y han hecho diferentes tipos de análisis pero a veces lastimosamente el trabajo de los analistas se queda a los documentos para estudio nada más y pocas veces se escucha lo que se está diciendo a través de lo que ustedes plantean sí justamente a nosotros siempre nos llama la atención cada vez que hacemos este ejercicio de elaborar el informe de coyuntura económica que la región centroamericana pues está con problemas muy similares estamos inmersos en un mismo entorno internacional digamos que en los países del triángulo norte adolecemos de problemas bastante similares particularmente en lo que es los índices altos de delincuencia sin embargo a la hora de obtener el dato del crecimiento del producto hemos estado observando todos estos años que los países vecinos están creciendo más que nosotros entonces la pregunta ¿qué están haciendo diferente? claro probablemente hacia el interior ha habido menos polarización y me estoy refiriendo tal vez a años previos no el caso actual de Nicaragua que sabemos que de un tiempo acá está viviendo una crisis muy fuerte en donde hay diferencias sustanciales entre el pensamiento del gobierno y del sector privado sin embargo en años anteriores de alguna manera se habían alcanzado algunos consensos básicos que le permitían al sector privado cierta confianza de tal manera de aumentar las inversiones lo mismo ocurre en Guatemala también ahora tiene sus problemas políticos sin embargo han sido capaces de generar alguna confianza como decía yo básica para incrementar la inversión y que su producto crezca en mayor medida que en El Salvador de manera que de ahí retomamos que es esencial que hacia adelante se logren acuerdos básicos en cuanto a políticas públicas necesarias para facilitar la inversión tanto local como la atracción de inversión extranjera directa que es muy importante para la economía por múltiples razones verdad porque nos trae experticia conocimiento que en el país no tenemos pero además porque un estudio reciente demostró que esas empresas de inversión extranjera directa incluso pagan salarios superiores al resto en promedio verdad estamos hablando de promedio al resto de empresas de manera que es necesario generar confianza certidumbre de que las reglas hacia adelante se van a mantener para posibilitar esa mayor inversión que va a generar más empleo formal y que los salvadoreños puedan encontrar más oportunidades y mejorar su bienestar hay elementos importantes en el documento que ustedes presentaban y decía que el clima de inversión continúa siendo considerado desfavorable por muchos inversionistas que están a la expectativa de lo que ocurre pero que es lo que lleva a decir mire el ambiente que tiene el salvador para invertir no es el mejor en este momento de acuerdo a la encuesta que trimentalmente se realiza también se le consulta a los empresarios cuáles son los motivos de su respuesta y hay algunas menciones y este entrando el periodo electoral a diferencia de lo que vimos dos años atrás surge una incertidumbre en las políticas públicas en el sentido de cuáles serían las decisiones para el futuro creo que siempre que hay cambio de gobierno o hay periodos electorales entran esas preguntas entonces esas interrogantes se van disipando a medida el ejercicio se va planteando pero de acuerdo a las respuestas ese sería un factor que se repitió en las respuestas y el siguiente es la inseguridad ciudadana la delincuencia que el salvador es muy golpeado por este flagelo no obstante en periodos anteriores la respuesta había sido más recurrente ha sido menor estaría educándose en un segundo lugar en general viendo lo que estábamos comentando por ejemplo el país tiene un indicador de inversión que asciende a 16.9% incrementó levemente en comparación del año pasado y se generaron alrededor de 11.000 nuevos trabajadores formales si hacemos una relación del incremento y cuántos empleos tuvimos eso arroja alrededor de un punto del PIB para cerrar la brecha de 55 necesitamos al menos cuatro puntos de inversión es un reto importante muy muy abultado que se puede ir logrando poco a poco pero es una meta que el país tendría que aspirar para por lo menos absorber esos trabajadores que se van incorporando a la fuerza laboral entonces es un salto importante o sea un impulso importante en inversión privada con inversión extranjera y nacional para que eso apuntale la creación de empleo ahora bien hay elementos importantes que ustedes también lo han señalado en diversas ocasiones el punto de la tramitología como dice la embajadora de los Estados Unidos que esta es una palabra que aprendió aquí dice el exceso de trámites que tiene que hacer muchas veces un inversionista como digamos sigue afectando esto la llegada de inversionistas a El Salvador porque sumamos factores como el ambiente digamos del golpe que genera la delincuencia pero hay otros elementos que es el mismo funcionamiento del sistema el que impide que a veces llegue esta inversión por la cantidad de trámites el tiempo que esto toma que se vuelve un tanto digamos difícil para un inversionista poder desarrollarse en un país como El Salvador mientras que en la región hay otros países que están ofreciendo pues facilidades para que se pueda desarrollar esa inversión así es ese es un punto esencial nos parece que debe de continuarse trabajando en facilitar todos los trámites que los inversionistas deben de realizar para situar su inversión en El Salvador y allí todavía subsisten muchos problemas en diferentes áreas solo observemos esta última etapa del problema que ha vivido aduanas verdad que difícil y tardado y costoso es estar trayendo productos y también moviéndolos a otro país entonces es bien importante continuar con este esfuerzo acá pensamos que el tema de la digitalización puede contribuir enormemente a facilitar los trámites de manera de que los inversionistas tengan facilidad para hacer trámites a través de la tecnología y facilitarles y bajar los tiempos bajar los costos para que puedan realizar sus operaciones e instalarse en el país eso es un esfuerzo que debe continuarse realizando y superar las dificultades que hasta ahora se tienen si al respecto un paréntesis pequeño la política apunta a lado esto uno puede recordar el compromiso que tiene Fomilenio a través del organismo de mejora regulatoria que ha trabajado mucho al respecto el nuevo gobierno debe de continuar estos grandes esfuerzos que se han hecho por mejorar esa tramitología y como repito es un compromiso que tiene el gobierno y es importante el estado salvadoreño y tendría que continuarlo muy bien hay otros elementos que tienen que ver siempre con inversión elementos que están presentes y definitivamente creo yo que hay que tomar en cuenta situaciones que forman parte también de este entorno y decíamos la relación con las economías mundiales la relación de Estados Unidos El Salvador por ejemplo el presidente electo ha dicho que le va a apostar a mejorar la relación con Estados Unidos e incluso la embajadora ha dicho de que bueno quien viene de hecho a la toma de posesión es el secretario de comercio de los Estados Unidos y ella habla de una mejor relación que podría atraer inversión vemos también que está presente China continental diciendo que está dispuesto a establecer una relación de mayor cooperación con El Salvador pero digamos que tanto puede favorecer a la economía tener una buena relación ya sea con Estados Unidos o con China continental considerando que los dos son las grandes potencias económicas en el mundo pues las relaciones internacionales del país es un tema complejo ciertamente la situación se decanda por una cercanía muy fuerte con Estados Unidos dada la presencia de tantos hermanos saladoreños que viven allá y los más de 5 mil millones de remesas que recibimos entonces hay como una inmediatez una cercanía está más cerca del vecindario etcétera es más complicado entender una cultura diferente etcétera pero es importante para un país pequeño realmente tener una una buena conexión con el resto del mundo porque es ahí donde hay oportunidades importantes nosotros en el en el informe mirábamos nos maría puede ampliar muchísimo más pero como es el impacto de las controversias comerciales que se están viendo incluso vimos por ejemplo el dato de las exportaciones a este primer trimestre caían a un punto entonces tenemos una economía abierta que es susceptible a esos cambios internacionales y realmente se sienten en el salvador si acá pues es importante quizás comentarles que hablábamos al principio que la producción mundial se ha venido desacelerando y que está detrás de eso por qué está ocurriendo este desempeño realmente se citan varias causas pero una relevante son primero la desaceleración que está observándose en la economía china luego también esa controversia comercial entre China y Estados Unidos que realmente ha implicado poner aranceles a las importaciones está frenando el comercio pero además la producción principalmente de las manufacturas y eso también está contribuyendo a frenar la economía por otro lado también las condiciones financieras son muy importantes y durante 2018 digamos que estuvieron menos favorables derivado de la política monetaria que estaban llevando a cabo los principales bancos centrales del mundo en donde se está observando un ajuste al alza continuo de las tasas de interés situación que ha cambiado en los primeros meses de 2019 porque ya se está observando digamos condiciones más favorables ya la Reserva Federal dijo que tendrá paciencia para continuar aumentando sus tasas es un mensaje que probablemente en lo que resta del año ya no van a haber incrementos de su tasa de referencia y también otro elemento que está detrás de ese menor crecimiento observado en el mundo es la incertidumbre ¿verdad? principalmente en Europa por el tema del Brexit que al no haber todavía logrado un acuerdo de salida ordenada de Inglaterra de la Unión Europea todavía está generando mucha incertidumbre este tema de manera que son varios los factores que están digamos desacelerando la producción mundial y cuando uno revisa los planteamientos de los diferentes organismos internacionales hay bastante consenso que 2019 va a ser un año de menor crecimiento con relación a los dos años anteriores vamos a hacer una pequeña pausa comercial les invitamos a ustedes a que sigan con nosotros porque vamos a seguir conversando con los investigadores económicos de FUSADES vamos a hablar sobre qué tan eficiente es el gasto en El Salvador con eso regresamos después de comenzar la fundación salvadoreña para el desarrollo económico y social FUSADES presentaba ayer su último informe de coyuntura donde daban un análisis y un análisis de lo que está pasando con la economía de El Salvador lo que viene ocurriendo desde 2018 y en los primeros tres meses de este 2019 hoy tenemos con nosotros aquí en el espacio de la entrevista a investigadores del área económica de FUSADES está con nosotros Luz María Serpas y también José Andrés Oliva estamos hablando precisamente sobre ese informe hay datos importantes El Salvador sigue gastando más de lo que recibe y la pregunta que todos nos hacemos es ¿qué está pasando? ¿con qué tan eficiente es el gasto que está digamos teniendo El Salvador siempre? ¿por qué siempre se tiene que recurrir al endeudamiento para cubrir lo que se puede considerar gasto corriente el gasto para el funcionamiento del mismo sistema digamos del Estado ¿qué podemos decir sobre esto José Andrés? Bueno para aproximarse a esa respuesta en análisis de entrever una especie de ineficiencia es decir el Estado tendría alrededor o el gasto total son como seis mil millones de dólares de esos seis mil millones de dólares todavía la economía crece entre dos tres o dos cinco por ciento o sea esos recursos traducirse en resultados es ahí un poco la clave ¿verdad? que la economía no repunta entonces el indicador de endeudamiento por excelencia que es la deuda entre lo que producimos en vez de descender va aumentando traigamos a colación los datos al cierre del dos mil dieciocho y veamos un poco hacia atrás entre dos mil trece y dos mil diecisiete el déficit fiscal que es aquello que los ingresos no alcanzan a cubrir de los gastos se había reducido y había llegado a ser dos punto tres por ciento del PIB en eso hay factores que ayudaron para esta reducción y evidentemente tener más recursos a través de la recaudación impositiva ayudó y eso ascende más o menos a dos puntos del PIB son como mil millones de dólares entonces si recibieron más dinero al mismo tiempo por el lado del rubro de pensiones la reforma de pensiones descendió el flujo de pago del estado alrededor de otros doscientos millones si comparamos eso con la situación sin reforma es una disminución permanente hacia adelante aunque más luego veamos cierto incremento pero entonces habían dos elementos que estaban ayudando para que el déficit disminuyera pero en el dos mil dieciocho resulta que la brecha fiscal se expande llegando a seiscientos noventa y cuatro millones o dos punto siete por ciento del PIB lo cual deja entrever que los otros rubros que no he mencionado tuvieron una gran expansión y de hecho el gasto sin pensiones creció quinientos millones de dólares o nueve punto seis por ciento entonces se amplió en mucho del lado de las remuneraciones de los bienes y servicios de las transferencias y eso fue mayor a lo que se había reducido entonces en ese balance el déficit sube desafortunadamente hacia el dos mil diecinueve la ampliación del déficit continúa y nos estaríamos aproximando a tres punto dos por ciento del PIB o ochocientos noventa millones entonces se había avanzado pero se está volviendo a retroceder y el déficit vuelve a aumentar eso se traduce en más deuda y en la más deuda se traduce en intereses los intereses a este año podrían ascender a mil millones de dólares han crecido quince por ciento el año pasado lo que supera el crecimiento nominal y eso deja entrever una ineficiencia en cómo las finanzas públicas y la economía interactúan todo eso ocurre al mismo tiempo en el que en el país se comenzó a utilizar mucho una palabrita austeridad se dijo que vamos a ser austeros en el gasto vamos a suspender las contrataciones que no sean necesarias vamos a tratar de hacer más eficiente el funcionamiento de las instituciones pero que tanto digamos es de real ese discurso de austeridad considerando lo que usted nos está explicando José Andrés porque de pronto digamos vemos situaciones que caen en la crítica del ciudadano quizás muchos de nosotros no somos expertos en economía pero sabemos que algo no está funcionando bien y que a veces de la austeridad que se habla pues hay una gran distancia a lo que realmente está ocurriendo en cada digamos dependencia del estado sí bueno realmente los datos lo que nos están revelando es que al contrario de una austeridad hay un gasto corriente que se está incrementando ya mencionaba José Andrés el tema de las remuneraciones que lo hemos venido observando que ha crecido significativamente también los bienes y servicios que son digamos rubros del gasto que pudieran estar bajo el control de la administración pero que sin embargo no hemos visto esfuerzos por lo menos los datos siempre nos están registrando incrementos importantes en el caso de las remuneraciones nos lleva a que diversos estudios del Banco Interamericano de Desarrollo del Fondo Monetario Internacional nos colocan entre los países más ineficientes en esos rubros del gasto por otro lado bienes y servicios igual ¿verdad? y acá es importante ver qué se está haciendo y qué se podría hacer FUSADES elaboró una propuesta de largo plazo el año pasado en el plan Progresando en el Nuevo Milenio que incorporaba un conjunto de propuestas para las diferentes áreas económicas y una es el área fiscal de temas que se pueden implementar para realmente lograr eficiencia en el gasto por ejemplo en las compras en las compras tenemos mecanismos que podrían ayudar a bajar el gasto ya en la ejecución por ejemplo el realizar compras a través del mecanismo de subasta inversa ¿verdad? en donde los oferentes que quieren venderle productos al gobierno compiten por precio pero en lugar de incrementar el precio obviamente es para bajarlo eso permite que permitiría que se compraran bienes y servicios a un precio inferior es un mecanismo que ya existe que se ha estado haciendo pero digamos que muy poco y tiene mucho potencial debería de hacerse de manera más generalizada por otra parte las compras conjuntas también decir de aquellos bienes homogéneos poder comprar lotes por decir una palabra más amplios permitiría también bajar costos además en el tema de las remuneraciones es importante revisar qué es lo que está pasando con todos los incrementos salariales y poder digamos hacer un análisis más profundo y tomar medidas tomar decisiones no estamos diciendo que se recorten en aquellas áreas sociales por supuesto que no creemos que la inversión social es lo más importante y al contrario debería de incrementarse pero desarrollarla con eficiencia y para este aspecto también es bien importante el otro tema de cómo se formula el presupuesto público que lo tenemos ahora por áreas de gestión que realmente no permite no es un instrumento que facilite la evaluación de los logros de esa inversión que se está desarrollando en cambio se está proponiendo y ya se han realizado mucho avance en el gobierno en este tema de pasar a un presupuesto por programas y por resultados de manera que se permita relacionar la inversión o el gasto que se está realizando con los resultados obtenidos y acá pues es muy importante identificar aquellos programas que son estratégicos que van a ayudarle más a la población a mejorar su situación especialmente en las áreas sociales ahora bien el presidente electo semanas después de asumir el cargo ya de presidente de la república va a tener que enfrentar situaciones que están ahí que son obligaciones que son de digamos de estricto cumplimiento el vencimiento de la deuda en materia de títulos valores en diciembre de este año se vencen pues 800 millones de dólares por otro lado eurobonos por 286.5 millones de dólares ¿cómo debemos entender nosotros los ciudadanos esto que implica digamos es cierto muchas veces se habla de vamos a obtener un crédito de tantos millones vamos a emitir títulos valores por tantos millones pero eso hay que pagarlo en determinado momento y es lo que vemos en el horizonte inmediato de este 2019 que hay que cumplir con esta deuda ¿cómo debemos entender los ciudadanos digamos el reto que implica para un gobernante pagar estos compromisos que adquirió El Salvador en determinado momento? creo que lo esencial que que los ciudadanos podemos aspirar o sugerir ante esta situación es que haya un buen plan una buena planificación financiera lo cual involucra por ejemplo que los presupuestos que se discuten en la asamblea porque tenemos que referirnos a los dos órganos del estado o sea los dos órganos tienen que coayudarse cooperar discutir activamente y eso significa cuando el presupuesto se presenta y el presupuesto presenta un desfinanciamiento pero después de una discusión se llega a un a un nuevo bono entonces esto cubre ciertos pagos o sea el el presupuesto 2019 incluye una aprobación de un nuevo bono de alrededor de 1300 millones con el cual se va a pagar estos 800 millones por lo tanto el pago tiene su financiamiento y eso es importante ¿verdad? que cada vez que se vence un bono haya una forma de refinanciación y aquí es importante cuidar cuánto es el desfinanciamiento del mismo presupuesto y que este se vaya reduciendo gradualmente ¿verdad? en 2019 el presupuesto presentaba 297 de financiamiento que el euro bueno lo cubre y en 2020 si todo sigue igual en un escenario pasivo sin decisiones eso ascendería a 805 millones de hecho José Andrés vamos a traer a colación un dato que ustedes lo han publicado muchas veces y han entrado incluso en controversia con algunos funcionarios del gobierno cuando han hablado de presupuestos que han llegado a la asamblea legislativa de financiados y esta es una situación en la que ustedes lo han hecho ver y muchas veces pues han tenido que escuchar la crítica de los funcionarios del gobierno que le responden y que en determinado momento digamos generan hasta con molestia el hecho de que ustedes le estén diciendo miren señores el presupuesto que han enviado a la asamblea está desfinanciado es que si eso es así se aprueba y entonces las carretas se traban en medio del ejercicio fiscal y entonces para evitar eso y que las instituciones logren terminar su ejercicio y sea más adecuado se necesita completarlo o sea de nada sirve pensar que se va a gastar menos y después se va a gastar más esa es una planificación financiera yo creo que es algo sano para el país decir las cosas como son para que todo sea acorde como lo que es lo correcto por otro lado también debemos de tomar en cuenta que el presupuesto público es un instrumento muy valioso de política pública de manera que debe de ser completo debe de digamos integrar todos los gastos que se prevén que se va a realizar así como todos los ingresos y si se necesita el financiamiento pues presentarlo de una manera integral y completa como también señala la constitución de la república que así debe de realizarse verdad para que se lleven a cabo los debates y de una sola vez se gestione la deuda como por ejemplo fue en el año 2018 porque años anteriores si habíamos tenido en varias oportunidades presupuestos incompletos que tan urgente los mariah es que el presupuesto se vaya digamos trabajado por resultados y no como lo tenemos actualmente porque en la asamblea pues se dijo que no se salía a tiempo se dijo el año pasado que para que el presupuesto de este 2019 fuera pues con base a resultados pues nosotros vemos bien es necesaria ese cambio de método de elaboración del presupuesto y está relacionado también con la eficiencia del gasto porque por el momento no es posible medir los resultados que se obtienen de ese gasto entonces si se van a identificar programas pues es necesario ver si se cumplieron en qué medida si hubo en realidad un mayor bienestar en todos los temas verdad salud educación etcétera de que ya habían avances importantes en todo lo que es incluso la capacitación de los empleados públicos que tienen que ver con este tema en todo el tema tecnológico porque si debemos de reconocer que es un cambio trascendental pero si ya efectivamente están desarrollados todos esos avances ya el presupuesto del próximo año debería de migrarse a esa forma de elaboración verdad habrá que ver ya en la práctica con la nueva administración cómo se va a afrontar eso y desde el punto de vista de la ciudadanía o sea imagínense tal institución gastó tantos millones eso en sí mismo no comunica nada pero si estos recursos se destinan a esta meta y esta meta por ejemplo en mortalidad infantil o en cobertura educativa entonces la ciudadanía le haya más sentido a esos recursos por eso es tan importante cambiar la forma o la modalidad en que el presupuesto se elabora hay elementos que están en el panorama y que nos indican también que tanto puede verse afectada la economía en determinado momento los precios de los derivados del petróleo vemos que el mercado mundial se está siendo digamos afectado por las situaciones que se dan conflictos en algunos países digamos controversias con Irán situación de convulsa en Venezuela que es uno de los grandes productores de petróleo y como lo traducimos nosotros y lo vemos a diario cuando nos dicen cada 15 días el precio del galón de combustible va a subir o va a bajar hemos tenido ocho alzas consecutivas en los precios de los derivados del petróleo en lo que va este 2019 hasta esta semana hemos tenido una leve disminución de los precios pero como ven ustedes desde Fusades el comportamiento de este rubro de este elemento que es tan importante y tan básico para el funcionamiento de la economía a futuro y que tanto puede impactar digamos que el hecho de que los precios de los combustibles continúen subiendo en este 2019 si la verdad que el precio de los petróleo y derivados es muy volátil y su variación está sujeta a fenómenos económicos y geopolíticos también verdad entonces es bien difícil realmente ver hacia adelante obtener certidumbre de que es lo que va a pasar lo que hemos observado es que 2017 2018 fueron años de alza en el precio del petróleo y El Salvador vio incrementado el pago de la factura petrolera como llamamos verdad la importación de derivados de petróleo luego hacia finales de 2018 hubo hubo una caída digamos en los últimos tres meses prácticamente del año porque cuando el precio va al alza generalmente hay factores de oferta y ahí es porque lo recorte verdad de la producción de los países productores miembros de la OPEP y no miembros eso pues 2017 2018 hizo que el precio subiera luego resultó que la producción en Estados Unidos había sido récord y en otros países como Canadá Arabia Saudita también bajó un poco este año 2019 hemos observado que los primeros meses ha sido una nueva trayectoria al alza y efectivamente es un impacto que va directo a los bolsillos de los salvadoreños verdad porque cada vez que vamos a poner gasolina pues tenemos que pagar más y si tiene un impacto directo en la actividad económica porque los consumidores dejamos de comprar otros bienes para pagar el combustible cuando lo vemos de manera agregada en la economía el primer trimestre todavía implicó un ahorro como de 27 millones con relación al primer trimestre el año anterior porque el precio estaba más bajo este año pero en los meses siguientes habrá que esperar verdad todo este tema de las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a Irán tiene una implicancia también importante en cómo se va a ver hacia adelante el precio verdad esperemos que no suba demasiado porque como decíamos para los importadores para los países importadores sí implica un golpe a la economía verdad porque resta dinámica en la demanda interna ya que tenemos que canalizar más recursos para comprar este tipo de bienes remesas remesas familiares siempre vemos que el banco central presenta al final de cada año que tanto los salvadoreños que viven en el extranjero han enviado dinero a El Salvador digamos la economía salvadoreña se ha dicho que se mantiene a flote gracias a ese ingreso de dinero de dinero procedente sobre todo de Estados Unidos en el primer trimestre de este año se hablaba como de 1770 millones 1776 millones por ahí está hablando el banco central de reserva ¿qué significa esto para la economía? porque de pronto quizás los que están sintonizándonos en sus casas reciben dinero de Estados Unidos más no saben digamos el impacto que esto tiene y lo que significa para la economía salvadoreña el hecho de que sus parientes les estén enviando mensualmente mucho dinero bueno las remesas familiares son un flujo monetario muy importante para las familias que lo reciben porque vienen a complementarles su ingreso ¿verdad? recordemos de que los parientes los familiares que están en Estados Unidos ahora están logrando oportunidades de empleo porque realmente el desempleo hispano cayó a 4.2% son cifras muy bajas de desempleo en Estados Unidos porque a excepción de lo que está pasando en el mundo Estados Unidos es una economía que está creciendo de manera favorable todavía hasta el primer trimestre un 3.2% y el desempleo bien bajo entonces los compatriotas están todavía haciendo ese esfuerzo envían esas remesas para acá como digo a nivel microeconómico de los hogares es un flujo de dinero muy importante porque contribuye a pagar sus gastos sus gastos normales de mantenimiento del hogar pero también si lo vemos a nivel agregado a nivel macroeconómico es un flujo de dinero importante porque sostiene la demanda interna el consumo hay un porcentaje que también ha de irse a ahorro y vimos que en los dos años anteriores las remesas estuvieron creciendo a tasas altas en parte se decía como una medida precautoria ante el endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos muchos compatriotas tomaron la precaución de enviar dinero para el ahorro en parte se vio reflejado también el incremento de depósitos bancarios en años anteriores entonces si es un flujo de dinero como digo muy importante que viene pues a digamos a darle sostenimiento a la demanda en el país ahora bien ¿cuáles consideran ustedes que son los sectores digamos que están saludables en la economía salvadoreña? porque veía decía el tema del sector financiero hablaban que la demanda de crédito se ha mantenido incluso decían que ha sido mucho mayor en este 2019 comparado con 2017 otro sector que ha sido pujante durante años pero que ha tenido sus altas y bajas también ha sido el sector de las exportaciones ¿cuáles consideran que son esos sectores que si digamos están funcionando como deberían o sectores que están siendo afectados por las situaciones de las que hemos estado hablando en este espacio? Bueno un elemento anterior para hablar de los sectores donde quizá la construcción llama mucho la atención en su último desenvolvimiento pero en general hay que también hacer esta reflexión las remesas de alguna forma están creciendo un poco menos y las importaciones están creciendo un poco más incluso quitando el efecto de petróleo entonces lo que acontece es que hay un espacio donde las remesas no compensan las importaciones y las exportaciones están cayendo eso se le conoce en el análisis económico como el déficit de cuenta corriente o es el déficit global que tiene El Salvador con el resto del mundo y vimos en el documento y analizamos que en el 2018 había tenido un ascenso que está llegando a mil millones entonces eso implica que hay algunos recursos del resto del mundo a través de otros endeudamientos que vienen por el sector privado que también recibió la economía y eso es importante monitorearlo porque si el precio del petróleo continúa aumentando y las exportaciones no reaccionan en esa misma dirección entonces esto se podría ampliar o podría reducirse entonces ese aspecto hay que seguirlo viendo después si resalta por ejemplo el crédito a la construcción el año anterior hubo una se dieron muchos permisos para muchos proyectos de inversión de construcción que no se habían dado entonces el sector recibió hasta 32% de ampliado su crédito y hay mucha construcción en este sentido entonces también ha tenido un dinamismo interesante ahora bueno también los empleos y los cotizantes al seguro social tendrían que seguir aumentando para poder tener esa demanda de nueva oferta de vivienda de todo tipo también el sector industrial bueno el sector industrial más o menos representa el noventa y tanto por ciento de las exportaciones entonces y también recibe alrededor del 60% de la inversión extranjera y en esos rubros del sector industrial están estos otros sectores que tienen salarios altos entonces ahí hay oportunidades importantes para el país y otra otra rama son los servicios todo el rubro de servicios que el país le da al resto del mundo también está creciendo más allá que las exportaciones de bienes crecen entonces ahí también hay oportunidades de nuevo valor agregado que se pueda continuar yo creo que yo creo que sobre ese tema es bien importante resaltar que el país afortunadamente cuenta con un sistema financiero sólido una banca muy líquida apropiadamente capitalizada con niveles de mora bajos y que realmente está dispuesta a financiar la actividad económica lo que necesitan es que haya más inversión más proyectos y que se incremente la confianza en que hacia adelante pues todo va a continuar mejor y está ese activo que es los bancos para financiar ese mayor crecimiento de la economía muy bien en el panorama vemos en este 2019 una nueva discusión sobre el tema pensiones ya vimos la reforma que se hizo en 2017 algunos la calificaron en su momento como un parche que solo sirvió para subsanar un momento pero decían que era necesario retomar la discusión en la asamblea ya hay iniciativas que se va a retomar el tema el tema pensiones y que va a entrar con fuerza el debate en este 2019 hay gente que se ha comenzado a retirar ya parte del sistema de las AFP y dicen miren lo que me dan es muy poquito no me alcanza para cubrir mis gastos y bueno la gente de las AFP dice bueno el producto de esto es la inversión obligatoria que se ha estado digamos generando en el estado que se le ha obligado a las AFP a prestarle parte del dinero de los cotizantes al digamos al gobierno para que continúe funcionando y lo que se paga pues de intereses es bien bajo y ellos dicen es necesario analizar digamos esa inversión obligatoria ¿cómo ven ustedes el ambiente digamos para que se dé una reforma de pensiones y que no genere tantos dolores de cabezas ni tantas controversias como lo hemos visto en discusiones de años anteriores eso es parte de lo que vemos en el horizonte en este 2019 y que seguramente va a tener algún tipo de repercusión sí bueno realmente la reforma de pensiones que se aprobó en 2017 en realidad fue bastante amplia abordó muchos artículos de la ley del sistema de ahorro para pensiones y revisó y mejoró beneficios también incorporó un alivio fiscal que era necesario porque recordemos que en 2017 en abril incluso hubo un default selectivo del gobierno porque incumplió la fecha de pago de esos préstamos que los fondos de pensiones le realizan a través de los certificados de inversión previsional entonces era necesario realmente realizar ese alivio a las finanzas públicas pero también lo más importante era mejorar los beneficios indudablemente hay impactos que ya estaban dados y que la reforma temas que no se abordaron por ejemplo está esto de la tasa de reemplazo o el monto de la pensión de las personas que se están jubilando ahora que realmente su ahorro se vio digamos bastante impactado negativamente por esa tasa de interés tan baja que por varios años el Estado le pagó a los fondos de pensiones por los préstamos que recibía desde 2006 se viene dando eso exactamente entonces su ahorro no creció en la forma esperada y ahora se tiene que al momento de retirarse el monto de la pensión no satisface en nada a las personas entonces es un tema que está en la mesa que hay que analizarlo que hay que evaluarlo y encontrar soluciones ¿verdad? para que entre todos se llegue a una propuesta por otro lado está el tema de la cobertura que también está pendiente tan importante porque acá cuando hablamos del sistema de pensiones en realidad solamente es digamos un 70% no tiene acceso al sistema de pensiones porque ese 70% de personas de la PEA desarrollan sus actividades en el sector informal en donde no tienen acceso a cotizar para una pensión entonces es necesario esos temas analizarlos con profundidad y encontrarle salida ¿verdad? como digo lo importante es en un sistema de pensiones que los beneficios sean lo mejor posible pero por otro lado que el sistema sea sostenible eso significa que haya dinero para pagar esa pensión porque el gran problema que afrontan los sistemas de pensiones del mundo es que tienen problemas de sostenibilidad en el tiempo porque estamos viviendo más cada día la expectativa de vida va aumentando cuando uno empieza a cotizar joven tiene una expectativa de vida pero a la hora de jubilarse ya es otra más larga entonces son elementos que están ahí los cambios demográficos que hay que tomar en cuenta para realizar una propuesta yo creo que es un tema de enorme importancia que es necesario como digo estudiarlo y arribar a propuestas que sean sostenibles así es bueno definitivamente hay muchos elementos que se nos quedan del informe porque es un informe amplio yo lo estuve revisando y traté de sacar algunos elementos que son clave y definitivamente que es un trabajo arduo el que hacen ahí en Fusades los investigadores un informe de 90 páginas que ese es el que han presentado el día de ayer que incluye parte del análisis del comportamiento económico de 2018 y el primer trimestre de este 2019 estamos ya viendo digamos el panorama para los próximos trimestres de este año que seguramente pues no va a ser fácil porque ya tenemos que tomar en cuenta lo que va a impactar el tema que lo que está pasando con las aduanas las pérdidas que están reportando el sector industrial el sector importador los sectores digamos que trabajan con transporte de carga dicen mire estamos teniendo pérdidas millonarias esto seguramente va a tener su impacto en la economía esperamos contar siempre con la presencia de ustedes para que nos vengan a explicar digamos qué es lo que va a pasar en los próximos trimestres porque seguramente hay muchos elementos que se van a tomar en cuenta y también está el cambio del gobierno que se va a dar ya en unas una semana el 1 de junio específicamente y ya vamos a obtener pues otro panorama también que surge a partir del trabajo que va a hacer la nueva administración por hoy bueno vamos a cerrar este espacio les queremos agradecer los María Serpas gracias por estar aquí un placer recibirla y un placer saludarla también gracias Manuel por invitarnos un gran gusto estar acá en este espacio José Andrés también José Andrés Oliva gracias por estar aquí un placer como siempre que nos acompañe muchas gracias a todos por su amable atención y a ti Manuel por la invitación cerramos así el espacio de la entrevista gracias por haber estado con nosotros pero le pedimos que se quede con Canal 12 porque tenemos más información aquí en Noticiero Hechos gracias por continuar informándose con nosotros agradecemos también a Manuel Burgos y a sus invitados por la entrevista y le damos seguimiento a varias temáticas nuestros equipos se han desplazado hasta diferentes puntos para poder monitorear el tráfico para que usted pueda tener una idea justo antes de salir de su casa y tomar la mejor ruta bueno de hecho nuestro compañero Nelson Quinteros estuvo muy cerca aquí en las afueras del edificio Bicentenario cuando alrededor de las 6.30 de la mañana una persona una mujer de 21 años de edad se parece que se perdió control a la hora de descender de bajar de una unidad de transporte público y esta tampoco hizo el alto donde tenía que hacerlo y la parada donde tenía que hacerlo y eso terminó causando que ella se cayera de este bus de la ruta 101 ahí están los socorristas de comandos de salvamentos que llegaron y la trasladaron a un hospital el nombre de ella corresponde a Andrea Rivas de 21 años y según pues dicen testigos se dirigía a su centro de estudio ahí la tenemos afortunadamente consciente nunca perdió la conciencia estuvimos muy cerca viendo eso también aquí desde el canal y pues nos dábamos cuenta como también lo que nos ha comentado nuestro compañero que estuvo en la cobertura es que llevaba una hemorragia en el oído también llevaba unas golpes leves pero que causaron un borraje también a nivel craneal pero sin exposición de masa encefálica verdad que eso es lo tremendo cuando uno se rompe el cráneo en este caso pues fue superficial pero al final de cuentas si uno sale y ve la calle va a ver que está este charco de sangre ahí también pero afortunadamente pues ya ha sido trasladada a un centro asistencial está recibiendo la atención y nuevamente el caso obedece a la imprudencia y la falta de todo de los conductores de las unidades de transporte que no hacen primero no hizo la parada donde le correspondía que hay una parada que está aquí en el edificio bicentenario más hacia atrás cerca de una pasarela cerca de una pasarela ahí está la parada pero que increíble a los buseros les gusta hacer la parada o antes o después pero no la hacen ahí no la hacen donde corresponde se separan antes de llegar a la parada de buses ahí se detienen y cuando y ya cuando esta persona le tocaba bajarse en la siguiente parada para de repente el bus ella pierde el control y se cae fijate había personas que bueno esto generó bastante conmoción mucha sorpresa entre algunas personas que transitaban en la Panamericana en un inicio se pensaba que era una persona que había resultado lesionada por un atropello pero resulta que no que era a raíz de que el bus hizo una parada no autorizada parece que ellos tienen que hacer la parada hasta la zona del trébol donde hay una pasarela y ahí hay varios unidades del transporte colectivo que hacen su parada y que es oficial pero ahí la hizo como ustedes observan mucho tiempo antes o sea una distancia considerable y bueno como obviamente hay mucho congestionamiento y demás pues es un lugar no permitido y ahí están las consecuencias lamentablemente ahora sí es de reconocer el trabajo y la prontitud de la respuesta de comandos de salvamento que fue casi instantáneo y bueno en esos momentos sabemos que segundos a veces son determinantes en cuestión de vida o muerte para las personas además pues esto generó tráfico también en la carretera miremos como estaba ahí bloqueado el paso y le costó de hecho un poquito integrarse fíjate por todo el tráfico la ambulancia pero entendemos que ya llegó al hospital sí y es sí fue ya hace varios minutos importante también que nosotros presentamos este tipo de imágenes también para hacer un llamado a la reflexión mucha prudencia mucho cuidado a la hora de conducir ahí veíamos la respuesta prácticamente inmediata en este caso de los cuerpos de socorro comando de salvamento llegaron atendieron a la persona muy importante también que nadie la tocó fíjense que yo escuchaba las reacciones de algunas de las personas es que se está moviendo y nadie la toca a veces lo mejor es esperar a que llegue la gente nadie la tocó se movía ella nada más por el dolor pero nadie la estaba tocando y otra cosa importante y es lo correcto que llegan la inmovilizan ves que le pusieron su cuello ortopédico y ya pues la trasladaron y una mención especial lo vamos a ver en la imagen una vez más yo sé pero no nos hemos detenido en eso no hemos sí ya vamos a pasar a las declaraciones es mención especial a este doctor esta persona profesional en salud que se detuvo estacionó su carro adelante frente al edificio bicentenario y traía sus guantes se los puso y comenzó a ayudarle a las personas de rescate lo vamos a ver se alcanza a ver ahí de una camisa celeste aquí vienen fíjate uno, dos, tres personas vienen aquí en la ambulancia y allá está el doctor dando atención mira camisa celeste ahí lo veíamos parado él asistió también a la hora de trasladar a la camisa y demás así que afortunadamente pues esto parece que va a quedar en un susto exactamente bueno tenemos también listas las declaraciones de un testigo y también del conductor de la ruta del transporte colectivo involucrado adelante para José Matías Delgado creo yo hay una parada ella venía dormida entonces se dio cuenta quizás como aquí que se tenía que bajar ahí y entonces ella quizás como precisa quizás que tenía que bajarse y el motorista no le paró y entonces quizás ella se tiró o se cayó no sé se arrebató se arrebató o algo pero mire cómo está ahí no fue culpa del motorista entonces dice que como yo iba yendo el bus no logré ver no sé si fue culpa de él o no pero la cosa es que él no paró y la cosa es que ella como que se durmió no no percató que la parada era allá porque ella venía dormida bueno entonces siempre se infrige la ley porque la verdad que la puerta del autobús no debería siempre va abierta y no debería de ser así la puerta se debería abrir justo en el momento donde se llega a la parada y entonces se le da el paso a las personas que van en el autobús para que puedan bajar o subir bueno eso sería lo ideal pero ahí están las imágenes de algo que sucedió hace tan solo minutos sobre la carretera Panamericana lamentable el incidente le presentamos las imágenes y bueno vamos a estar muy pendientes también esperemos que la condición de salud de esta joven esté mejorando verdad ya ha sido trasladada a un centro asistencial y bueno le damos seguimiento también a otros temas nos estamos enlazando con otros de nuestros equipos para verificar cómo está el tráfico en las diferentes arterias y que usted lo pueda tomar en cuenta Ileana Leyva está lista también con el siguiente informe adelante Ileana te escuchamos efectivamente nos hemos trasladado hasta la intersección del paseo general Escalón y la 75 avenida norte para mostrarles cómo se encuentra el tráfico a esta hora aquí estamos viendo específicamente para quienes me van buscando la zona de la 75 y vemos que ya hay bastante carga vehicular así que hay que salir con mucha anticipación de los hogares recordemos que todos estos van buscando algunos la zona de la colonia San Antonio Abad o zonas aledañas en el carril para quienes vienen desde el paseo general Escalón desde la más Ferrer Norte por ejemplo vemos que está pues hay poca carga vehicular podría decirse ahorita solo estamos esperando que puedan cambiar el semáforo y vean ustedes aquí mucha precaución también con los motociclistas acá casi golpean a uno porque siempre van entre medio de los vehículos ahorita ya ha comenzado a avanzar el tránsito para quienes se dirigen sobre el paseo y vemos que están pues haciéndolo sin mayores complicaciones así que este es el panorama también para quienes vienen desde la zona de la Alameda Roosevelt desde El Salvador del Mundo y están llegando hasta su lugar de destino en este sector así que con estas imágenes yo regreso con ustedes la señal gracias gracias por compartirnos los detalles desde este punto vamos ahora con Gerardo Borja que también nos tiene reporte gracias compañeros en el estudio actualizándoles acerca del cierre de la autopista Comalapa en este momento ya fue liberado uno de los carriles que viene de San Salvador hacia el aeropuerto debido a las negociaciones de las personas que están protestando por la cancelación de 482 dólares con 17 centavos de la dirección de organizaciones electorales ya que ellos manifiestan que han sido despedidos antes de la fecha su contrato finalizaba el 31 de mayo de esta fecha y fueron despedidos antes ellos lo único que exigen que les cancelen su monto a pagar no están pidiendo ningún reinstalo así que esta es parte de la información que les comparto a esta hora ya lo mencionamos el tráfico ha sido habilitado en un carril para que los conductores puedan desplazarse sin inconvenientes pero eso sí con toda la precaución necesaria ya que la larga fila llega aproximadamente hasta el monumento del Cristo de la Paz con esta información yo les regreso la señal muchas gracias Gerardo Borja mantenernos pendientes también de cómo se comporta esta protesta y sobre todo las afectaciones del tráfico en esta zona vamos a hacer una breve pausa comercial le invitamos a que se mantenga pendiente de la señal de Canal 12 al regresar el entretenimiento muy buenos días a todos bienvenidos gracias por estar con nosotros en Hechos RSE hoy vamos a conocer el programa Electroguardianes el último programa de RSE que impulsa la empresa del sur conozcamos de qué se trata y cuáles son los componentes a continuación a sus 7 años la pequeña Jimena ya sabe cómo hacer un uso responsable de la luz en su casa y escuela además reconoce los riesgos que corre si toca un cable mojado lo que aprendí era de la luz todo lo que nos enseñó el payaso y de ahí nos enseñaron que no tenemos que tocar los cables de luz ni cuando tenemos la mano mojada no hay que tocar los cables de corriente porque nos podemos chicharrar y nos podemos quemar ella es una de muchos estudiantes del centro escolar católico de Panchimalco que recibieron una charla sobre cómo cuidar la luz Max llegó y les dijo ustedes conocen los riesgos les preguntó Max de sufrir una quemadura eléctrica ustedes saben cuál es cuéntenme chicharrado a chicharrarse prevenir riesgos y advertir a las autoridades cuando su vida está en peligro la profesora Rosa Lemos es la directora del centro educativo y reconoce la importancia de abordar este tipo de temas dentro y fuera de clase a través de esto pues los niños van a prevenir accidentes en sus hogares en la escuela y dar buen uso a tan importante consumo que es la energía eléctrica y prevenir accidentes se trata de ElectroGuardianes que es impulsado por la empresa del sur hablamos de un programa de educación prevención de riesgos y uso eficiente de la energía eléctrica la iniciativa se enfoca en una metodología lúdica a través de la creación de tres cuentos infantiles para niños de primero a sexto grado al menos así nos cuenta María Teresa Méndez de la empresa del sur ElectroGuardianes como te decía es una alianza que desarrollamos viene un cuentacuentos este es el cuento que le damos a cada uno de los 150 niños que visitamos en los centros escolares son tres diferentes tomos este es el primer tomo y este tomo habla sobre la prevención de riesgos eléctricos el segundo tomo va a hablar sobre el uso eficiente de la energía y falta el tercer tomo que será sorpresa todavía entonces son los libros a cada libro se le entrega a cada uno de los niños y la dinámica es que el cuentacuentos invita a los niños a leer el cuento y a compartirlo dentro de su aula y dentro de su comunidad el programa que intervendrá de mayo a octubre de este año 24 centros escolares ubicados donde opera la empresa del sur beneficiará a más de 3.600 niños adicionalmente se realizará un programa de sensibilización con la familia de todos los estudiantes enfocado específicamente en la prevención de riesgos nuestro mensaje de prevención de riesgos eléctricos y uso eficiente de la energía eléctrica también llegará a los padres de familia o sea que casi vamos a beneficiar a más de 10.000 personas con este programa que iniciamos hace una semana y más o menos vamos a terminar en octubre el protagonista principal de electroguardianes es Maxi Kilowatt quien demuestra los beneficiados los riesgos asociados al mal uso de la energía eléctrica con esta iniciativa del sur empodera a la niñez salvadoreña para convertirla en agentes de cambio en su familia y comunidad y vamos a revisar algunas cifras importantes para entender la magnitud de este programa que como repito empezó hace un par de semanas y es que electroguardianes busca impactar a 24 centros escolares en todo el país en total hablamos de 3.600 niños beneficiados tiene leados estratégicos para impulsar la iniciativa como IOU leamos juntos que es la primera editorial infantil de jóvenes emprendedores salvadoreños la prensa gráfica y el ministerio de educación todo esto nace luego que en 2017 del sur se integró a la red local del impacto mundial de Naciones Unidas gracias por continuar informándose con nosotros que es lo que revelan los hallazgos arqueológicos en el sitio joya de serén y para que sirven estos conocimientos esto es precisamente lo que vamos a ver hoy en nuestro tema del día el sitio arqueológico de joya de serén continúa revelando sorpresas de cómo vivían nuestros antepasados hace unos 2.400 años atrás en esta nueva excavación encontraron varios objetos desde cerámica huesos de animales vasijas y mazorcas entre otros en una zona que podría ser una bodega o basurero como creen los arqueólogos o sea si nosotros ahora van a nuestras casas y revisan nuestra basura van a saber lo que nosotros consumimos lo que nosotros comemos entonces en ese punto encontrar un basurero en arqueología es bastante importante entre los hallazgos están varios huesos de animales que hasta ahorita no tenemos identificado si es un perro o un coyote pero es interesante que este hueso muestra cierta enfermedad que si nosotros ya lo hablamos así comúnmente como artritis un animal salvaje con esta enfermedad no sobrevive entonces es un animal domesticado aquí tenemos un fragmento de escápula que muy probablemente sea de un mapache tenemos un fragmento de un hueso largo de venado que nos está diciendo eso en el caso del basurero lo que se alimentaban muy probablemente y también los utensilios que ellos utilizaban a diario maíz y una mazorca en buen estado de casi 1400 años la mayoría de lo que hemos trabajado hasta ahorita son surcos de cultivo de maíz y en este caso pues tuvimos la fortuna de identificar una mazorca y aquí se ve que ya estaban cortadas esas hojas que cubren la mazorca entonces es interesante porque ya identificaban donde estaba el producto digamos la cosecha para ir solamente a retirarla entonces esta muestra de mazorca de maíz es muy bonita porque evidencia también la forma en como ellos se alimentaban como lo hacemos hoy en día todos consumimos maíz hasta el día de hoy siempre del área de cultivo que son tallos siempre de maíz de las plantas que ya estaban en pie al momento de la erupción las pobladoras de joya de serén llevaban bastante sistematizado su cultivo para que en todo el periodo digamos de invierno siempre hubiera productos para alimentación o podemos decir también que es muy probable que para comercio vasijas con granos de maíz en buen estado y otras que aún no se sabe que contiene esta vasija pertenece al post clásico y se encontró en una fosa muy probablemente todavía tenemos que hacer una micro excavación pero estamos suponiendo que a lo mejor sea un entierro o una ofrenda que todavía no sabemos que hay al interior son hallazgos relevantes que nos ayudan a comprender nuestro pasado y proyectar nuestro futuro salvadoreño y la salvadoreña conozcan que su pasado no se remonta hace 20 años o hace 60 años porque nos estamos caracterizando por tener una memoria histórica bastante corta no nos vamos más allá del siglo XX entonces esto nos permite conocer que tenemos ya miles de años de estar en esta tierra nuestras abuelas y nuestros abuelos fueron personas que construyeron civilizaciones grandiosas al mirar hacia el pasado nos permite conocer alternativas de sobrevivencia en un futuro cercano en joya de serén aún hay áreas no descubiertas que seguramente continuarán dándonos sorpresas para acercarnos más a nuestros orígenes por imágenes de Everabar un reporte de Luis Alberto López bueno hoy tenemos el reporte de Luis Alberto López sobre estos hallazgos en joya de serén definitivamente hay mucho todavía que explorar mucho que descubrir sobre la riqueza arqueológica que tiene el Salvador este lugar este lugar definitivamente es como un libro abierto ¿verdad? ¿cómo podemos hacer una lectura a través de eso que se ha encontrado de cómo vivían nuestros antepasados de nuestros orígenes al final de cuentas como un viaje o una ventana al tiempo ¿verdad? ¿cómo se vivía en ese entonces? y tiene relación con las declaraciones del arqueólogo que nos estaba comentando que ciertos detalles de cómo se alimentaban qué tipo de herramientas se utilizan por eso le dicen también la Pompeya de América la zona de joya de serén por las características en las que se encuentran conservadas ciertos detalles de su estilo de vida un reto bastante grande para todos los arqueólogos porque si bien es cierto hay mucho más que descubrir me imagino también que esos recursos son importantes recursos económicos los que se tienen que designar para la conservación de estas zonas que ya ha sido excavada porque desde el momento en que se comienza a intervenir pues ya comienza su deterioro también ¿verdad? y eso mantenerlo requiere un costo ¿qué es lo que hace diferente a joya de serén de cualquier otro sitio arqueológico? ¿no? que a diferencia de otros sitios arqueológicos donde fueron sujetos de calamidades o demás había alguna advertencia y se fueron y dejaron todo limpio pero joya de serén pasó de repente nadie se lo esperaba este evento cataclísmico que terminó por soterrar este lugar que ahora es un sitio arqueológico y por eso los agarró así haciéndole almuerzo cocinando preparándose y ahí quedaron por eso tenemos cuestiones del día a día ahí como vos decís interesante bien llegamos al final de esta entrega de Hechos AM gracias por habernos sintonizado esta semana nos comprometemos a estar aquí el día lunes primero Dios a las 5.30 de la mañana que tenga un excelente fin de semana de Hechos Gracias por ver el video.